¡Hola chicas! ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hacer un maquillaje sencillo para todas las chicas que no saben cómo maquillarse. Espero que les guste este tutorial. Aplicamos el Whitescreen, es una crema hidratante y aclarante a la vez que va a dejar la piel matificada. Ahora vamos a colocar el Cush. Es uno de los productos muy reconocidos en todo Asia, que no solamente es una base, sino que a la vez es un hidratante. Ahora vamos a echar los polvos, en este caso el polvo compacto en todo el rostro. Lo aplicamos con la brocha y luego sellamos con la esponjita. Ahora, para sombrear las cejas vamos a usar un color, el Abby. Le quise colocar este tono marrón, cobrizo, para que haiga un contraste con el cabello rubio. Ya como verán, meten ahí el cabello. Vamos a escoger dentro de esta paleta el más claro que tengamos para aplicarlo sobre el párpado móvil. Ahora, con esta paleta de glitter, vamos a poner el color dorado sobre el párpado móvil y así se va a hacer un efecto natural. Ahora, sobre la zona lunar, vamos a sombrear con un marrón claro para crear un poco de profundidad y así haiga un contraste intermedio entre el claro y el oscuro. Limpiamos todo lo sobrante. Vamos a proceder a delinear con este delineador en barra. Escogí el color marrón para que se vea tan bien natural el efecto que queremos colocar en este maquillaje. Ahora colocamos pestañas en tiras naturales, para que se vea súper sencillo, pero las pestañas le va a dar un toque cool al maquillaje. Escogemos un iluminador, en este caso escogí el blanco perla para iluminar el párpado superior. Delineemos la parte inferior del ojo también con el mismo delineador marrón. Vamos a perfilar sutilmente con la sombra para crear un efecto de naturalidad sin marcación. Con el neocolor vamos a usar como rubor, pero para hacer marcaciones sobre la zona donde ya se sombró anteriormente. Colocamos el rubor, esparciéndolo en la parte de la mejilla. Y aplicamos por último nuestro gloss MAC. Si verán, no estoy delineando, solamente vamos a colocar el gloss. Este maquillaje es súper sencillo, tú lo puedes hacer en casa sin necesidad de que tengas tantos materiales. Este maquillaje también puede ser un maquillaje de día.